Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, se cancela definitivamente el Salón del Automóvil de París y bueno, y es oficial, se cancela el conocido evento como Mundial del Auto y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la pandemia mundial que ha provocado la expansión del coronavirus continúa afectando de lleno al mundo automotriz y en esta ocasión a multitud de eventos el último, el Salón del Automóvil de París la organización ha decidido cancelar la edición 2020 que tenía prevista su celebración entre los días 1 y 11 de octubre en la capital francesa y bueno, según ha confirmado la propia directiva a través de un comunicado debido a la crisis sanitaria mundial que provocó el COVID-19 o coronavirus el evento no se celebrará como estaba previsto así el conocido evento como Mundial del Auto no va a acudir a su cita de la manera habitual pero los organizadores han confirmado que organizarán una serie de eventos paralelos distribuidos en una serie de shows dedicados a diferentes temáticas relacionadas con el automóvil el objetivo es que se celebren pruebas y demostraciones en espacios abiertos aunque por el momento no se adelantaron más detalles dado que se está estudiando la forma de proceder con los patrocinadores interesados en apoyar esta iniciativa bueno, hay que recordar que hace escasos días también se canceló el Salón del Automóvil de Detroit que se iba a celebrar en la ciudad de Estados Unidos en esa misma ciudad de Estados Unidos el mes de junio y debido a su cancelación dado que las instalaciones conocidas como NAIAS estaba prevista la instalación de un hospital de campaña para atender a las personas que están enfermas por coronavirus y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!